Cómo eliminar cuenta de Facebook en PASÉ. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Ingresa a tu página de Facebook. Dale clic en el ícono de perfil. Igualmente en Configuración y Privacidad. Y nuevamente a Configuración. Allí te muestra el centro de cuentas. Ingresa. Y luego en la opción Datos Personales. En el menú de la derecha, selecciona Propiedad y Control de la Cuenta. De estas opciones, escoge Desactivación o Eliminación. Selecciona la cuenta que quieres eliminar. Facebook te pregunta nuevamente si quieres desactivar o eliminar. Y te explica las implicaciones de las dos. Escoge Eliminar Cuenta y dale Continuar. Facebook necesita saber el motivo de la eliminación. Escoge una y dale Continuar. Nuevamente te da otra advertencia. Continúa. Escribe tu contraseña y dale Continuar. Y ya por último, dale la opción Eliminar Cuenta. Si fuimos de ayuda, dale Me Gusta y síguenos.